La verdad es que no sé dónde estaba su manager en ese momento para decirle no subas eso, pero bueno. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con Ravanna, ah no, es Giovanna, quien hace unos días, hace casi ya una semana, subió un video contestando preguntas y me la acusaron de soberbia, de poco empática y de miles de cosas. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues les cuento que la semana pasada Ravanna subió un video a su canal de YouTube y es un video que está muy de moda por esta plataforma y es contestándole a los haters. Este video, bueno, se supone que tienes que leer comentarios que te dejan los haters y tú tienes que contestarles como les contestarías, pero al mismo tiempo en un ejercicio de reírte de ti mismo, ¿no? Ese es como el punto del video. Pero yo creo que no era el momento adecuado para que Giovanna hiciera este tipo de videos porque si bien ya pasaron meses desde su escándalo del pescado, la gente aún está muy sentida con ella y más la gente que le compró sus libros, que le compró sus PDFs y que seguía sus recetas y que bien lo decían en sus comentarios, ¿no? Yo comiendo aguacate y tú comiendo pescado, ¿no? Entonces, por esta razón, bueno, pues la gente la atacó durísimo en los comentarios y la verdad es que sí, como les digo, yo no creo que era el momento ni el timing perfecto para hacer este tipo de videos. Y una de las preguntas que contestó y por la que fue muy atacada en los comentarios fue cuando le dijeron que ella, esta persona la seguía porque creía que era vegana y gracias a ella había cambiado la alimentación y que esta persona creía que nunca había sido vegana. Entonces, ella contestó que sí fue vegana y que por mucho tiempo fue vegana, pero que pues cambió la dieta porque se enfermó y esto pues le puede suceder a cualquiera. Y que si la gente quiere pensar que ella nunca fue vegana, pues que piensen lo que quieran. Que con que ella sepa que sí fue vegana, pues que la gente piense lo que quieran, ¿no? Y bueno, con esta respuesta básicamente ardió Troya porque los comentarios se la comieron viva. Les leo algunos. ¡Qué pena! No soy mucho de hacer comentarios y jamás he hecho un comentario negativo en tu canal. Solo observo, pero hoy rayaste en la soberbia. Tus respuestas y tu lenguaje corporal dejan mucho que desear. Es una burla para la gente que te seguía y que compró tu ideología. Ahora, en cuanto a que no te tomes nada personal porque no es contigo, pues en este caso no aplica porque sí es contigo y tú provocaste todo esto con tu falta de honestidad. La manera de responder en este video la verdad es muy incongruente. Tu cara es una burla evidente. Entiendo que es año nuevo y quieres empezar un nuevo capítulo, pero te hubieras vestido humildad antes de sentarte a grabar este video. Ciertamente cuando eres figura pública quieres vivir de esto, por lo menos le debes respeto a la gente que te dedica tiempo a verte. El mentiroso al verse descubierto se hace el ofendido. ¿Te quitaste o te quitaron la etiqueta del veganismo? El problema era que comercializabas con tu veganismo y le decías a las personas que lo que tú hacías estaba bien, cuando tu salud estaba por el suelo. A mí te me haces súper soberbia, nefasta y qué ansias con tu gangosidad. Si lucraste, porque al momento de empezar a comer productos de origen animal o derivados y simultáneamente seguir recomendando una dieta vegana en YouTube, eso es lucrar. Porque si a ti esta dieta te estaba afectando, ¿por qué no paraste de subir videos? Eso se llama lucrar y falta de responsabilidad. Si no te importaba lo que dijeran de ti en internet o en los comentarios, no harías un video dándole la importancia que se supone que no la tiene. Y el hate es por mentir y estafar, no por lo que comes o dejas de comer. ¿Estás respondiendo preguntas o te estás burlando de la gente? ¿Qué caradura sos? ¿Saliste a contestar preguntas o a ridiculizar a las personas que te cuestionan? Como el tonito que usas para leer las preguntas. Y sí, atiéndete a esa salud mental. Niña, no son haters, son personas que descubrieron tu estafa y se sienten engañados. No quieras hacerte la víctima aquí. Que por tu culpa muchas personas que seguían tus consejos pudieron haberse enfermado, como tú, y nunca lo dijiste. Solo para seguir ganando dinero a su costa. Por eso eres una horrible persona. Y es por eso que te detestan. Y bueno, después de leer todos estos comentarios, porque la verdad es que ni me esforcé. O sea, le daba para abajo y todos eran comentarios de hate. Como les dije al principio, siento que Giovanna se equivocó al tratar de hacer este video tan pronto. Y como les digo, yo sé que ya pasaron meses, pero la gente sigue molesta y sigue muy molesta con ella. Y yo sé que el punto de ella era como burlarse de sí misma y dar a entender que no le afecta. Cuando se ve a kilómetros, que básicamente sí le afecta. Y por la manera tan soberbia como contestó, la verdad es que me pareció súper, súper mal de su parte. La verdad es que no sé dónde estaba su manager en ese momento para decirle no subas eso. Pero bueno, ya sabemos cómo se comportan, ¿verdad? Pero bueno, pues esperemos que haya aprendido de esta situación. Y no vuelva a hacer un video como estos porque le va a llover hate otra vez. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal. Porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.